hola youtube una vez más dj mike de dj mike eventos bienvenidos bienvenidos a un vídeo más la razón de este vídeo es muy pero muy bonita amas y caballeros en enero del 2020 hicimos un setup que se llama el dominio mundial el dominio mundial lo trabajamos desde enero hasta febrero 29 año bisiesto y para los primeros días de marzo ya casi casi lo teníamos listo resulta que se lo ofrecí a un par de clientes y dijeron mike tráete el dominio mundial porque quiero verlo a fines de marzo sacamos a dos quinceañeras con ese setup no estaba terminado damas y caballeros pero justo a finales de marzo que llega la pandemia y nos cierra la cortina damas y caballeros eso fue a finales de marzo y no hemos vuelto a tocar porque el gobierno de california nos dijo no más y sólo estamos haciendo este vídeo para recordarles o para anunciarles que estamos listos para trabajar el gobierno ha dado el ok para regresar a los eventos así es de que bodas quinceañeras eventos sociales estamos listos para regresar a trabajar en este vídeo damas y caballeros voy a mostrarle algunos de nuestros especiales algunos de nuestros extras que tenemos por supuesto los robots los robots más populares del sur de california tenemos a halo que es el que casi casi salió por dos o tres años en mis vídeos y últimamente el robot pixeleado robot pixeleado lo puede poner en un cuarto apagar las luces y el robot pixeleado le ilumina todo el cuarto básicamente los robots le cambian la dinámica a su evento también tenemos el panda loco voy a mostrarles algunas tomas del panda loco tenemos a la mariposa y por supuesto a los darle quienes recuerde que andan por ahí algunos otros robots que aparecen tablas con foquitos de navidad no el halo de nosotros es halo el robot pixeleado es un robot pixeleado que casi puede correr imágenes así es que damos caballeros una llamada cambia todo 562 805 10 12 562 805 10 12 también les voy a enseñar fotos o vídeo de el foro bus el foro bus es súper popular con las quinceañeras y con las bodas y por último voy a enseñarles damas y caballeros también escenas resulta que yo soy el manager general d foro bus de básicamente de shows electrónicos un tour que se hace en toda la nación desde california hasta new jersey así así es de que hemos hecho una hemos hecho el di hay foro bus expo dj expo y voy a mostrarle unos pequeños clips solamente para que usted tenga la aseguranza total y absoluta de que dj mike si sabe trabajar así quedamos caballeros una vez más estamos listos para trabajar una llamada cambia todo 562 805 10 12 una llamada cambia todo una llamada cambia todo 562 805 10 12 y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.